La red del Centro del Desarrollo de la Pequeña Empresa de Florida es una sociedad de centros localizados alrededor del estado y la nación dedicados a proveer información, apoyo y entrenamiento a las pequeñas empresas. El centro local, afiliado con la Universidad del Sur de la Florida, es conocido por sus siglas en inglés como el SBDC. El SBDC le provee a los dueños de negocios la oportunidad de acceder a una red de profesionales alrededor del estado. Todos los SBDCs reciben fondos por parte de la agencia federal Small Business Administration, así que el trabajo efectuado por la red es evaluado a nivel regional, estatal y federal para así mantener su calidad de servicio y profesionalismo. En la región de USF, contamos con más de 30 consultores en varias especialidades incluyendo financiamiento, licitaciones gubernamentales, exportación y consultoría a profesionales de la medicina. Tenemos asociación con varias entidades de desarrollo económico y de educación que nos permite proveerles con nuestros servicios. Si deseas recibir asistencia por parte de nuestros consultores profesionales, simplemente llámenos al 813-905-5800 o visítenos en nuestra página web sbdctampabay.com. Gracias. 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 Gracias.